hola dios les bendiga mi nombre es francisco pinales y hoy quiero hablar las causas que pueden provocar que dios se vaya de algunas iglesias la biblia nos enseña que dios llamó desde el vientre de su madre a sansón y fue separado puesto a parte de dios a vivir una vida en santidad sin poder cortarse los cabellos sin poder beber alcohol porque dios eligió a sansón para ser juez de israel con una fuerza enorme de parte de dios tenía el espíritu de dios sobre él y a él se le viese advertido de parte de dios de no contaminarse de no vivir en el pecado pero sucede que sansón se buscó a una mujer llamada dalila dalila lo engañó todos los días le preguntaba a sansón diciéndole cuál es el poder de tu fuerza porque nadie le podía hacer frente a sansón venían muchos hombres hacerle guerra y sansón podía derribarlos a todo y era porque sansón tenía el espíritu de dios el espíritu de dios estaba sobre él pero en el momento que sansón comenzó a contaminarse a vivir en pecado buscándose una filistea los filisteos siempre han sido enemigos de los hijos de dios y en el momento que esta mujer comienza a preguntarle cuál es tu secreto cuál es tu secreto hasta que un día lo convenció y él le dijo que el secreto de él estaba en su cabello ella fue y le avisó a los filisteos para que lo amarraran y se lo llevaran porque los filisteos los filisteos querían apresar a sansón pero no podían hasta que le cortaron los cabellos mis amados dice la palabra de dios y voy a leer la palabra de dios aquí para que todos puedan comprender de lo que estoy hablando en el libro de los jueces capítulo 16 versículo 20 ella entonces dijo sansón los filisteos los filisteos te echan encima y él despertó de su sueño y dijo saldré como las otras veces y escaparé pero no sabía que el señor se había apartado de él y de esto quiero hablar en este vídeo dios puede irse abandonar apartarse de una congregación de una iglesia de alguien específicamente cuando nosotros desobedecemos a dios y queremos vivir una vida desenfrenada como este hubo sansón confiándose en su fuerza cuando él le dijeron que los filisteos venían a agarrarlo él decía me escaparé como las otras ocasiones él confiaba en su fuerza y no sabía que esa fuerza era producto del poder de dios que estaba sobre él de esta misma manera muchas congregaciones se le han ido se ha ido el poder de dios la presencia de dios la presencia de dios el señor no está ahí porque por la por el pecado y el pecado se practica de muchas maneras pero cuando una iglesia permite que sobreabunde el pecado que el pecado tenga el permiso de hacer y deshacer pues dios abandona esa iglesia de la misma manera que se puede ver iglesias donde comienzan a pedirle a los miembros mucho dinero y a pactar por dinero yo recibí un testimonio de una hermana que me dijo que se tuvo que ir de su iglesia para ir a otra iglesia porque la iglesia donde ella estaba siempre estaban pidiendo dinero pactando con dinero para el amor para esto para lo otro una pedidera de dinero y cuando vemos esos causas esas causas así mis amados son cosas que que indignan al señor que no vienen de dios son cosas de hombre cuando vemos que hay congregaciones que dicen lo que tienen mil lo que tienen dos mil lo que van a dar quinientos lo que van a dar doscientos hagan la fila por aquí y vamos a pactar esta palabra con seis con seiscientos con ochocientos le puedo decir mis amados dios no está en esos asuntos es verdad que nosotros como creyente tenemos que colaborar con la obra de dios sembrar ayudar diezmar hacerla hacer la buena obra de fe colaborar en la iglesia y dios va a bendecir pero cuando un pastor un hombre de dios una mujer de dios se para en un altar a pedir x cantidad si usted quiere ser bendecido si usted quiere que su vida vaya bien te comienzan a decir que de mil que de doscientos que de quinientos que de cien que de cincuenta y son tan descarados que en algunas ocasiones le dicen y si tú no tienes dinero pídeselo prestado a tu hermano eso es una burla mis hermanos eso no viene de dios dios es un dios de orden y te voy a decir algo dios no necesita tu dinero dios necesita tu obediencia porque dios es el dueño del oro y de la plata dios puede prosperar como oramos hoy en la mañana estuvimos orando para que dios prospere bendiga pero dios en sí quiere tu corazón tu obediencia que tú lo ames que lo busque que tengas ese anhelo ese amor por él y las demás cosas dios la va a agregar él va a dar para que sobre y abunda pero cuando vemos iglesias que se focalizan en el dinero en pedir dinero y a destruir las ovejas pues el espíritu de dios se aparta se aparta porque ahí ya no está dios otra cosa mis amados por qué se va el señor de las iglesias porque se va el espíritu de dios de muchas congregaciones cuando se burlan de los de los proféticos cuando se burlan del espíritu santo cuando ya el espíritu santo no es bienvenido cuando en una iglesia dejan de ser espirituales para ser carnales pues el espíritu de dios abandona ese lugar yo quiero que usted comprenda algo en este vídeo dios quiere que nosotros tengamos donde vivimos o en la iglesia donde nos congregamos una atmósfera del cielo que en ese lugar se honre a dios se busque a dios en espíritu y en verdad hay hay ocasiones que yo he llegado a iglesias y cuando alguien habla el lengua lo demás se ponen a mirarlo como si fuera cosa rara porque son naturales son carnales no entienden lo sol lo celestial y hay gente que se burla de eso si la biblia dice que hay una cosa que no será perdonada será aquellos que se burlen del espíritu de dios y es lamentable como iglesias han podido llegar a esa bajeza tan grande no digo todas las iglesias estoy diciendo lo que yo he vivido por experiencia a mí nadie me lo ha contado yo lo he vivido he visto eso cuando he ido a predicar cuando me han invitado he visto esos comportamientos ese desorden y cosas así mis amados hace que el espíritu de dios se vaya se quedan ellos solos solamente hay una emoción solamente hay una máscara una estructura pero no está el espíritu de dios una vez nos invitaron a nosotros a ir a una iglesia el cual mi pastor iba a predicar eso hace varios años de eso y me recuerdo que antes de nosotros entrar a la iglesia había un carter grande que decía si usted tiene zapatos rojos no puede entrar si tienes lente no puede entrar si tienes pantalones jean no puede entrar y decía claro decía las mujeres que usen pantalones no puede entrar a la iglesia y ponía un sinnúmero de cosas decía las mujeres que tienen el pelo con tal peinado no pueden entrar con las uñas no pueden entrar con las uñas pintadas no pueden entrar y yo comencé a mirar ese letrero y ese calter y dije no puede ser verdad esto parece una broma que una iglesia esté poniendo requisitos en la entrada para lo que vayan a entrar tengan que entrar de una manera entre comillas santa porque uno de los errores que ha cometido el pueblo de dios y sobre todo el pueblo de dios de latinoamérica donde se practican más esas cosas es ponerle requisitos a las cosas del señor y sobre todo a las almas perdidas y lo que más me impresionó no fue eso sino que pude ver que algunas personas que no eran cristianas llegaban y se acercaban a mirar el culto desde la ventana de afuera pude entender de parte de dios que el señor me hubiese permitido llegar a ese lugar para ver el estado espiritual que hay en muchos lugares cuando el señor me permitió ver y entender esa situación es porque ya los hombres han creado su propio evangelio se han apartado de los principios bíblicos y han creado una doctrina y lamentablemente muchos evangélicos cristianos obedecen más a una doctrina inventada por hombre que a la doctrina del cielo que a la palabra santa que a la palabra viva de dios y con esto no estoy anulando o desacreditando lo que dice la palabra porque si es verdad que tenemos que vivir en santidad si es verdad que hay que vivir una vida digna y pura delante de dios pero todo lo que estamos aquí desde el más pequeño hasta el más grande todos somos pecadores delante de dios todos pecamos y fallamos hasta el pastor más ungido hasta el hombre de dios que se quiere hacer creer el más santo ante dios es un pecador nosotros venimos a los pies del señor porque somos pecadores y no hemos apartado del pecado no por cosas nuestras sino porque el mismo espíritu de dios nos llama y nos dirige a que vivamos una vida digna delante de dios y esta cosa no es cosa de hombre eso lo hace dios por eso me me sentí muy mal el día que pude ir a esa iglesia y vi esa situación y créanme mis hermanos que yo no entré ni tampoco quise entrar al contrario dios me llevó ahí para ver la situación y poder hablar de estos temas mis amados poder decirle al pueblo que no todo el mundo es un pastor no porque alguien tenga 20 30 años en una iglesia predicando a cristo no es no eso no quiere decir que sea un pastor la biblia dice la palabra del señor dice aprende de mí que soy manso y humilde de corazón eso lo dice el señor el señor siempre lleva al hombre a buscar el camino del arrepentimiento de cambio pero ese cambio lo hace dios tal vez hay personas que se le hace difícil da ese cambio pero ese cambio no viene del hombre es el mismo espíritu de dios mientras el hombre le entrega su corazón dispone a dios se dispone para que dios los transforme pues dios lo transformará y por eso mis amados dios no está en muchas iglesias que se hacen llamar cristianas dios está donde se le honra donde se está llamando donde se está orando y muchas veces creemos que una apariencia de evangelio de cristiano de santidad es lo que nos hace acto de nosotros poder participar de las obras del señor mis amados dios es espíritu dios está allí contigo y dios está aquí conmigo quiere decir que dios está con nosotros y si nosotros honramos a dios y buscamos a dios puede ser que usted esté trabajando en su casa en la calle allí estará dios contigo pero cuando las iglesias estoy hablando de una congregación donde hay un pastor permite estas cualidades que acabo de hablar abuso que el pecado abunda pastores que parecen capataces pastores que están maltratando las ovejas que no tienen amor que no tienen paciencia donde se ha ido la espiritualidad donde solamente abunda el chisme la crítica el odio el celo la contienda pleitos cuántas cosas ahí no está dios dios no está ahí y con eso no quiero decir que las iglesias no haya errores claro en las iglesias que son santas iglesias de dios la iglesia del señor en la iglesia de dios hay pecado hay fallas hay errores porque nosotros no somos perfecto el que no hace perfecto es dios es el señor que va perfeccionando nuestras vidas a través de su espíritu cuando nosotros nos rendimos ante él buscando su rostro buscando su reino leyendo la biblia disponiendo nuestro corazón ante el señor y de esa manera dios va transformando mira lo poderoso que nosotros acabamos de leer aquí en la palabra del señor dice la palabra que dios el espíritu de dios se apartó de sansón y sansón no lo sabía así están muchos lamentablemente dios se ha ido y no se han dado cuenta porque están tan focalizado en criticar a los demás en apuntar a los demás en querer ser ellos los mejores en querer ser los más espirituales o los más santos o los más o los más que conocen de dios para juzgar a los demás eso demuestra que no tienen el espíritu de dios porque aquel que tiene el espíritu de dios tiene ese espíritu de mansedumbre de fortaleza en el espíritu de dios de amar a los demás a pesar de sus errores y guiarlo en el amor de cristo para que ellos puedan ver la luz y arrepentirse de sus pecados pero cuando nos convertimos en jueces de apuntar y señalar a las personas y a los creyentes que son débiles en la fe pues nos estamos convirtiendo en agente de satanás cuáles son los agentes de satanás los que viven causando divisiones pleito contienda crítica chisme hablando mal de un hermano de una hermana hablando mal de los pastores cuando hay gente que diciéndose llamándose creyente tienen un perfil de esa manera tienen esos comportamientos pues yo te puedo decir con toda seguridad te puedo decir con toda firmeza que esa persona no es un cristiano porque el verdadero hijo de dios a pesar de sus luchas sus errores y sus fallas ante el señor comprende que él no es un juez para criticar juzgar a todo el mundo sino que cada uno de nosotros tenemos que fortalecerlo en el señor orar los unos por los otros y cuando tú ves que tu hermana o tu hermano está en falla o está mal quizás hay gente que están pecando están fallando porque no tienen el conocimiento porque no tienen la palabra como tú la tienes porque no tienen la madurez que tú la tiene y tú de tu madurez y tu conocimiento sin saber la posición que está pasando una persona la critica o la juzga porque muchas veces hay personas que no tienen ese conocimiento de la palabra por eso dios envía a sus mensajeros a los evangelistas hombres y mujeres de dios pastores profetas pero con sabiduría porque aquí el que cambia es el señor yo soy un testimonio mis amados de cómo dios me cambió de cómo dios me transformó y todavía dios sigue cambiándome todavía dios sigue transformándome esto es hasta hasta el fin hasta que hasta el día de nuestra muerte no es porque usted tenga 20 o 30 años en el evangelio que usted es espiritual usted ya es un líder no dios es el que levanta dios es el que el que llama es por el llamado de dios es por la gracia del señor y hay muchas causas porque dios se va primeramente mis amados cuando el pecado tiene permiso cuando los pastores son insensibles que no 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 tienen la espiritualidad y permiten que la carnalidad abunde mis amados cuando existen iglesias que solamente se focalizan en pedir dinero y decir lo que van a dar mil lo que van a dar lo siento cuando hay un comportamiento de esa manera no está dios hay de la misma manera que el espíritu de dios se apartó de sansón también se puede apartar de aquellos que andan de esa manera desordenada pero dios que es un dios de amor un dios de misericordia está siempre llamándote la atención para que no vivas una vida desordenada y de pecado una vida desagradable delante de dios dios te perdona mil veces muchas veces pero hay un momento que si tú sigues viviendo esa vida desordenada una vida ajena de parte de dios pues dios se apartará y dejará que el que el hombre siga su camino porque dios siempre con su amor y su misericordia estará tocándote la puerta de tu corazón para que vea la luz para que reflexiones y puedas seguir a jesús yo quiero decirle a todos que en este vídeo en esta enseñanza lo que dios quiere es que nosotros aprendamos a tener amor a perdonar a orar por los que están débiles a orar por aquellas personas que quizás no están como nosotros los que están fortalecidos en dios a tener esa paciencia en el señor de poder llevar ese mensaje de restauración de ayuda a los demás porque el que cambia que libera el que hace los milagros es dios no es el hombre y con esta palabra quiero tal quiero terminar el que salva es el señor tu salvación no viene de un pastor de un profeta tu salvación viene del eterno tu salvación viene del señor por eso ningún hombre podrá salvarte sólo jesucristo es el salvador y el único que tiene el poder de poder juzgarte y no lo hace es el señor y siempre dios trata de llevarte ese mensaje a tu corazón para que regrese a los caminos del todopoderoso espero que con esta enseñanza se pueda comprender y entender que nosotros tenemos que cuidar la unción cuidar la presencia cuidar lo que dios no ha dado cuidado lo que lo que dios a cuidar lo que dios ha puesto sobre nosotros su presencia mis amados la presencia de dios se puede mover en tu vida pero si tú sigues viviendo quizás una vida desordenada de pecado de muerte ante el señor llegará un momento donde dios se irá y no te darás cuenta como sucedió con sanción este mensaje yo sé que ha sido de mucha bendición y edificación con todo esto le digo mis amados no todo el que parece ser pastor o ser cristiano es cristiano se es en el espíritu en el corazón y se refleja a través de las obras que el mismo espíritu de dios hace que nosotros hagamos pero no es cosa de hombre es cosa de dios que sea el nombre del señor glorificado a través de esa enseñanza y que dios le bendiga si esto te fue de bendición y ayuda apóyanos dándole like a este vídeo y compartiendo con tu familia tus amigos tu congregación muchísimas bendiciones para todos que dios le bendiga